José A. O. C. Cuen pregunta si con los cuellos de botella actuales la oferta monetaria fuera restringida, por ejemplo con patrón oro, ¿habría inflación o cambio de precios relativos? Hombre, a veces es difícil distinguir la inflación de los cambios en los precios relativos, porque si tienes cambios en los precios relativos frente al oro, eso es la definición de inflación. A ver, para responder esta pregunta tendríamos que hacer algún supuesto adicional, es decir, evidentemente habría un encarecimiento o una tensión, una tendencia al encarecimiento de aquellos productos que se vuelven relativamente escasos, pero ¿qué harían los agentes económicos frente a ese encarecimiento de precios? ¿Mantendrían sus niveles de atesoramiento en oro intactos? Es decir, ¿no utilizarían parte de sus saldos de tesorería en oro para pagar esos sobreprecios o sí lo harían? Si no lo hacen, claro, subirían los precios, pero no aumentaría la demanda, con lo cual los precios no tendrían tanto recorrido al alza como lo tienen ahora, porque ahora es el exceso de gasto financiado en gran medida con deuda lo que está permitiendo que siga aumentando la demanda de unos recursos, que tienen una oferta muy inelástica, a corto plazo al menos, y eso es lo que está empujando al alza los precios. Ahora, si los agentes económicos, debido a que tienen necesidad de adquirir esos recursos, esos bienes, aun cuando sus precios estén elevando, desatesoraran oro para hacer frente a ese sobreprecio que se estaría viviendo en los mercados, pues entonces, claro que tendrías inflación, y una inflación que podría tener un recorrido potencialmente alto, hombre, no tan alto como ahora, claro, porque si no puedes tirar de la deuda, pues tu capacidad de gasto está limitado al gasto presente, no puedes gastar contra producción futura, sino solo contra producción presente, pero aun así habría recorrido inflacionista al alza. Gracias.